Con razón encontraste otra vez la emoción de engañar a tu medida o lo siento, culpa al cielo de encontrarte y de perderte otra vez debe ser la edad que tengo, debe ser que no ha parado de llover debe ser que no tengo nada entero si no tengo un buen mapa del camino intenté quemar mis naves e incendie mi mar mientras él camina a tu alrededor vos sabes que no existe otra salida que llevarme dentro tuyo porque nadie pudo amarte como yo porque nadie pudo desatar tu alma y ponerla a secar al sol como yo que soy una maldición mal hecha por un mago quizá borracho y cansado intenté quemar mis naves e incendie mi mar solo por esos pocos buenos momentos que vivimos brindo por lo que pudo haber sido y no fue, no fue, no fue, no fue levanté en alto mi copa y aun con la garganta rota brindo por lo que habría sido 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 y no fue brindo por cada alma en soledad que busco y solo se encontró en sí misma brindo por la gente sola que un sábado no tiene nada mejor que solo ponerse a hablar con las paredes de una muda habitación por ellos sigo firme acá parado como el mástil de una plazoleta abandonada intenté quemar mis naves e incendie mi mar intenté quemar mis naves e incendie mi mar mi mar, mi mar que sea que sea